Irma que no es humano Y que viene de otro planeta No tenéis leyes Ni leyes, ni jueces Como distinguís el bien del mundo Todo ser del universo distingue eso Los humanos La mayoría suscribís la política del ojo en rojo Una vida por otra Los humanos Te aseguro que cuesta imaginar como habéis llegado Y que viene de otro planeta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.